Está por sesionar el Comité de la Cruzada contra el Hambre para definir fechas y acciones de cada dependencia en beneficio de la población. Espera la próxima semana seguramente estar aquí en Lázaro Cárdenas para que pueda sesionar el Comité Municipal de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que debía haber sesionado desde hace por lo menos un mes, pero que por las circunstancias que todos conocemos no había sido posible que pudiera haber habido esta sesión, donde participan 18 delegaciones federales, 4 representaciones paraestatales, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal. Por esa razón no se había llevado a cabo, ahora la tenemos programada ya esa reunión para que se realice en los próximos 10 días, donde vamos a dar cuenta de la matriz de inversión y de acciones de los recursos que va a recibir el municipio de Lázaro Cárdenas del Gobierno Federal en la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Es muy importante porque ahí vamos a ver acciones, cantidades, dependencias, compromisos, fechas, determinación y sobre todo los lugares donde se van a llevar a cabo estas acciones por cada una de las dependencias. El Ahora Programa Prospera tendrá mayores acciones en beneficio de la gente y un ejemplo es el apoyo a los estudiantes. Cambia de estrategia el programa de oportunidades evoluciona al programa Prospera y es un programa, ahora el programa Prospera, que tiene muchas oportunidades. En lugar de tener solamente un apoyo monetario que recibían bimestralmente cada una de las familias, ahora hay un paquete de más de 13 apoyos para esas familias. Entre los que destacan de mayor importancia es de que aquellas becas que recibían los niños del programa de oportunidades Ahora Prospera, que se cortaba en el nivel del término del bachillerato, ahora el señor Presidente de la República ha decidido que este programa se lleve a la universidad y se lleve al tecnológico superior. Por eso es muy importante la determinación y el decreto que firma el señor Presidente de la República para que el programa Prospera tenga más oportunidades. En el estado de Michoacán alrededor de 300 mil beneficiarios, que se traduce en un millón 200 mil personas, sumando a las familias que pertenecen a estos beneficiarios. Los comedores comunitarios siguen dando buenos resultados en la región y de hecho se estarían ampliando los mismos en este municipio. La operatividad de los comedores en Lázaro Cárdenas es muy aceptable, hay una demanda muy importante, es posible que al inicio del año que entra ampliemos y podamos inclusive doblar el número de comedores que existen en Lázaro Cárdenas porque la demanda ha sido muy importante y han sido muy bien recibidos en las zonas marginadas. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.